Los defensores legales de los excarcelados y presos políticos del régimen han enfrentado asedios, amenazas y agresiones de parte de la policía. El caso más reciente fue el vivido por la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Nuestra colega Ivette Munguía habló con ella y otros defensores que también han sido sujetos de la persecución del régimen por ejercer su profesión y activismo. El viernes 26 de julio la abogada María Oviedo se presentó en la delegación policial de Masaya junto a su defendido el preso político excarcelado Cristian Fajardo. Su objetivo era hacer un trámite de rutina. Desde que llegamos a la estación de policía el trato fue bien grotesco, podría decirlo vulgar de parte de la policía hacia nosotros, pero nosotros ya hemos venido admitiendo de alguna manera o comprendiendo de alguna manera el maltrato que nos dan en las estaciones de policía, a los oficiales, a nosotros, a los defensores de derechos humanos y que más pues a los escarcelados. Y usted se negó, claro que sí lo hizo. La abogada le pidió a Fajardo que se retirara para evitar un conflicto mayor. Cuando regresó a traer un documento, los policías la empujaron y la arrastraron en un pasillo de la delegación. Me dice te salí o te saco. Entonces en ese momento pues yo le dije a él de que yo necesitaba que me dieran mis documentos y yo me voy a ir hasta que me diera los documentos. Entonces en ese momento él me da un empujón, el oficial de policía. Entonces yo le dije a él de que no me faltara el respeto. Y ya después ya es lo que se puede ver en el video. La defensora de derechos humanos permaneció encarcelada durante 52 horas. Me dejó claro que los abogados ahí no valemos nada. Eso me lo repetían en muchas ocasiones. Y cuando él me agrede pues yo sentí que me irrespetó. Me sentí humillada y todo lo que sucedió después de que él me empuja y después de la bofetada pues para mí es lo más denigrante. Yo nunca había pasado una situación de esta. Estar incomunicado, eso es una de las cosas más duras que me pasó. Pese a las condiciones anti-higiénicas que había en las celdas, en las celdas de Masaya totalmente anti-higiénico las condiciones. Pero pese a todo eso, a las dificultades que no tenías acceso a comida, no tenías acceso a productos de higiene, pese a todo eso y al encierro mismo. Pero es la falta, la incomunicación es lo que me desespero en todo momento. Los defensores de los presos políticos se han convertido en el blanco de la represión bajo el estado de sitio. El doctor Julio Montenegro relata uno de varios atentados en su contra. Yo salía como a eso de las seis y media de la tarde de los juzgados. Curiosamente se me acercaron dos personas para hacerme consultas jurídicas a esa hora. Bueno, yo quedé, brindé el servicio, les dije incluso dónde me podían encontrar. En ese momento hice la cita allá por Montoya. Pero cuando yo estaba cruzando la calle, dos vehículos me permitieron el pase. Cuando yo estaba a punto de llegar casi al portón donde estaba el vehículo que iba a tomar, una moto salió intempestivamente y me pasó llevando. Montenegro también ha sido víctima de amenazas y asedio. Siempre que yo publico algo en Twitter y dependiendo de la dimensión que tenga la información de la importancia, siempre aparece ahí dentro de algunas frases ocultas que solamente es para las personas que se expresan un poquito más fuerte, frases como la siguiente, estás haciendo historia, pero toda historia tiene su fin. Entonces es una manera muy elegante, a mí me gusta que sean muy floridos de pensamiento, ¿verdad? Pero esto efectivamente tiene una connotación. Los abogados Oviedo y Montenegro son exfiscales del Ministerio Público. Sus nombres no son bien vistos en los tribunales y los jueces orteguistas les han desestimado las pruebas que presentan en los juicios. Me decían una vez, ¿usted para qué se acalora tanto? Descanse, estese tranquilo. Ve como una invitación para que no siga lo que hago. Otro decía que el trabajo que hago yo dice defendiendo delincuentes. Entonces yo considero que no defiendo delincuentes, defiendo personas que defienden un derecho que está establecido en la constitución política y que por hacer eso, después los han procesado por delitos comunes. Después de haber sido agredida, ahora Oviedo enfrenta un proceso judicial en su contra. Sus excompañeros de trabajo en la fiscalía la acusan del presunto delito de obstrucción de justicia. La jueza admitió la acusación que presentó el Ministerio Público, acusación que, como lo he dicho anteriormente y no me voy a cansar de decirlo, es una acusación que no tiene ningún fundamento legal, es un hecho atípico. En ese momento yo no estuve obstruyendo ninguna función. Yo me defendí de una agresión ilegítima que el oficial, abusando de su autoridad, me empujó, me sacó empujones de la oficina. Entonces en ningún momento obstruí la función policial. El oficial de la policía que agredió Oviedo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que le suspenda su licencia como abogada. En algún momento me refirieron de que compañeros, excompañeros de la fiscalía habían manifestado que iba a ser la próxima presa política, pero no pensé que en realidad fuera, se iba a convertir en eso realidad. Porque cuando fui funcionaria del Ministerio Público tuve muchas amistades, mucha gente que me estima, mucha gente que me quiere. En la policía hice muchas amistades. Fui una persona muy sociable, respetuosa. Traté con mucho respeto a los oficiales de policía porque trabajamos de la mano con mis compañeros fiscales. Entonces me duele mucho lo que está sucediendo en este momento. La acusación que se presentó en mi contra, pues considero que es una injusticia. Considero que es una injusticia porque pasé de ser víctima a victimario. La abogada de presos políticos, Yonarki Martínez, también enfrentó una causa judicial, pero esta luego fue desestimada. Recientemente la policía la trasladó junto con su vehículo hasta el depósito municipal. Me estacioné, me pidieron los documentos y después ellos llamaron a otras personas y cuando miré ahí estaba la grúa. No dejaron que me bajaran. Yo les pedí que me dieran explicaciones. Igual les dije que me dejaran sacar mis cosas, que se llevaran el vehículo y que me dejaran sacar mis cosas. Y cuando miré, ya estaba arriba de la grúa. El oficial solo me dijo que iba trasladado. No me dio más explicaciones. Cuatro días después, Martínez recuperó el vehículo, pero tuvo que pagar una multa de tránsito, el servicio de grúa y el tiempo que el carro permaneció estacionado en el depósito municipal. A pesar de la indefensión en que se encuentran los abogados, ellos siguen a cargo de la defensa de 120 presos políticos y centenares de descarcelados. Si algo que a mí me satisface es que creo que estoy en el camino correcto. Creo que estoy contribuyendo para el proceso de justicia. Y los primeros obligados para poder estimar esto deben ser las autoridades mismas. Porque ellos tienen por imperio de ley, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución Política, la obligación de cumplir y de hacer cumplir la norma, pero parece que eso se les ha olvidado. Ser un defensor de derechos humanos es tener conciencia, tomar conciencia de lo que está bien y lo que está mal. Y luchas por ello, porque el abogado conoce la ley y tienes que hacer prevalecer de que a todas las personas se les respeten sus derechos humanos. El defensor de derechos humanos es una persona que tiene que tener una calidad moral alta para poder defender los derechos humanos y también tienes que tener una solidaridad con las personas. Porque el defensor de derechos humanos no puede estar aislada de la parte humana. No podemos únicamente limitarnos al ejercicio jurídico de los procesos, sino que la parte humana también es fundamental. Porque a veces lo que marca la diferencia es un buen trato. Música Música